Aquí están Alex y Andrea, que se van a ir a cortar el pelo. ¡Ay, yo lo voy a hacer hasta aquí! Chequen el pelo de Andrea. ¡Volteate, Andrea! Quítalo, Alex, porque me tumban en el video. ¡Volteate, Alex! Miren. Ponte ahí por un lado de tu hermano, mi amor. Ese es el pelo de Alex. Vean, vean qué grande lo trae, le tapa el oído. Miren. Y lo trae bien grande. Él tiene un remolino como por aquí. Y no se le puede peinar el pelo al lado derecho. Quédate acá, Alex. Pero se le acomoda, miren, cómo se le hace. Y no se le puede acomodar de otro modo. ¡Me dolió! Me jalaste el pelo. Y aquí está Andrea. Ese es el pelo de Andrea. Y mira, está hasta aquí. Está más largo si lo mojamos, el pelo de Andrea, pero ella se lo va a cortar. Se lo quiere cortar. ¿Hasta dónde, Andrea? Hasta aquí. Hasta el hombro. Aquí el Alex nunca puede estar en paz. Veanlo. Veanlo. Y Andrea, llegamos aquí al salón. No sé si está abierto este salón. Oh, todavía falta para que abran. A ver, fíjate, ¿no dice el horario? A lo mejor ya está adentro la muchacha. Sí, abre, ¿no dice? A las 10. O abren a las 10. ¿Qué hora es? Ya faltan unos minutos. ¿Ya? En cinco minutos. En menos, yo creo. Sí, porque eran las 9.55. Entonces vamos a ir al carro. Esperamos aquí. No, 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 no. Ella anda ocupada. Vamos a esperar unos minutos. Yo pienso que ya están adentro a lo mejor. Ay, claro. Vamos a esperar unos minutitos. Aquí es este salón, miren. Siempre los he traído aquí desde mi hijo el mayor. Y ahí está aquí. También aquí está el pelo de Andrea. Ay, qué bonitos greños, ¿no? Alex, a ver, Andrea. Andrea, qué bonita. Se ve bien dice este, Andrea. Mira a mí, este pelo está coloreado. Alex, ven. I love everybody. Yo soy Andrea. Y Alex. Y mi mamá. Y yo. Ya estamos aquí. Alex ya se cortó el cabello. Mírenlo. Cómo le quedó su cabello a Alex. Qué hermoso se mira. Y Andrea. Yo no me corté el cabello, pero me bañé igual que ellos. Ya estamos aquí. Ya. Ya está cortado su cabello. No se mira por lo negro de tu suéter, mami. Ya se va. Pero se lo cortó. Date la vuelta. Se lo cortó. Miren. Aquí está. Se lo cortó hasta el hombro. Y ahí quedó el pelo de Alex y de Andrea. Y el mío igual. Nomás me bañé igual que ellos. Dije, si ellos se bañan, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Yo me miro como Mayra. Se mira hermosa, Andrea. Y también. Así que aquí está el corte de pelo de estos niños. Bye, bye. Nos vemos pronto. Ponte aquí para que salga tu pelo. Mira. Bye. Mi pelo está muy bonito. Está hermoso el pelo. Bye, bye. Thank you. Bye. 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 Gracias.